¡Suscríbete al canal! Bueno, es algo que yo estaba buscando, es algo que yo pedía a gritos, una lucha de apuestas y bueno, se me está dando, entonces no me puedo echar para atrás y tampoco me arrepiento. Ese fue uno de tus objetivos al llegar al Consejo General de Lucha Libre. Así es, uno de mis objetivos y por supuesto también no ser una más del montón y creo que se ha demostrado en estos ya casi seis años, de hecho el 16 cumplo seis años dentro de la empresa. Eres parte del boom, del regreso, este boom de las Amazonas del Consejo General de Lucha Libre y pues cristalizado en este duelo del 89 de aniversario, lucha semifinal. Sí, este, muy, muy contenta, este, tengo un gran compromiso, bueno, no nada más yo, sino también reina Isis, pero bueno, yo creo que este, que todas las Amazonas han dado un buen trabajo y se han entregado al mil arriba del ring. Y también gracias a todos los fans que son los que nos han este pedido siempre. ¿Tenés con la victoria en tus manos, con esa máscara en tus manos? No puedo cantar victoria porque todo puede pasar ese día, pero lo que sí sé es que voy a echar toda la carne al asador y pues bueno, esperamos salir adelante de ese compromiso. Ok, pues ya prácticamente te sale, te te hace lo mejor en este compromiso. Muchas gracias y gracias a Estrellas del Ring por seguir la trayectoria de todas las Amazonas y por supuesto la lucha libre femenil. Los esperamos este 16 de septiembre a las 5 de la tarde en La Majestud Sarana, México. Muchas gracias.